¿Esa relación quieres ser mi novia? Tres, posiblemente la familia, que el cuatro es 24-7. Claro, exacto. Entonces nos fuimos al cuatro. A la rutina del 24-7, sin cortejos, sin conocer a la familia, sin... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues así como lo acaban de escuchar ahorita, Arturo Carmona y Diego se sinceraron. Y pues Arturo le está contando todo lo que está pasando, todo lo que está sufriendo con Dania. Y que ellos ya iban en el paso cuatro. Yo llegué a escuchar que decían esto, pero no entendía precisamente a qué se refería con Dania. Y ahorita se lo comentó a Diego, comenta que el paso uno es el de cortejar a la pareja. En este caso Arturo cortejar a Dania. El paso dos que es ya formalizar, es decir, la de quiere ser mi novia. El paso tres es el de tal vez conocer a las familias. Y el paso cuatro ya es estar 24-7 juntos. Y comenta Arturo que se brincaron todos los pasos y directo al cuatro, al de estar 24-7. Y pues que tal vez eso fue lo que afectó demasiado la relación, el romance. Ya que comenta Arturo que iban bien, que todo iba muy bien, iban fluyendo. Ya hasta si los veían, todos decían que eran novios y demás. Pero que de un momento para otro, ¡pum! Cambio repentino de opiniones. Ya ella decía que no, que no se sentía preparada, que no quería hacerle daño. Y es lo que le volaba la cabeza a Arturo porque un día le decía que sí, al otro día le decía que no. Y pues es lo que no soportaba. Y pues bueno, después de esto pues Diego afirmó y dijo que sí, que es muy difícil. Y que efectivamente se saltaron todos los pasos hasta el 24-7. Y por eso es que en estos momentos tienen ciertos problemas. Y bueno, Arturo le dejó claro a Dania que si ella llegaba a querer algo, que afuera Arturo lo estaría esperando. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.